Una expectativa total, es un partido muy importante para el fútbol peruano, para el fútbol de Alianza Lima y para el mismo fútbol argentino. Por esa expectativa, ¿cuántas entradas se ha puesto a la venta para este duelo del 1 de marzo? El aforo total por ley para ese partido que nos han asignado es de 40.000 personas, incluidos los asientos en tribuna más los asientos en palco. Sobre la venta, ¿cuántas se ha dado hasta el momento? Hasta el momento tenemos una venta que me acaban de confirmar cifras, va cercana a los 27.000 sillas vendidas. Con los directivos de Boca lo hemos tratado del jueves, viernes hacia acá. Nuestro presidente también ha estado hablando con el presidente Angelisi. Digamos que lo que nosotros les informamos a ellos es que teníamos unas 1.700 localidades para la hinchada entre Occidental, Lateral y Palcos. Nosotros a la hinchada de Boca no le asignamos una tribuna popular. La seguridad es toda y no sobra decir que esperamos el mejor comportamiento de todos los aficionados, de las dos hinchadas. Esto es un espectáculo de fútbol y hay que vivirlo de esa manera con felicidad y alegría.